Tú no llamas, no, no me hablas, no, tanto estaba yo, tú no tenías razón Me buscaban mis joseos, me vigilaban todos los feos Esto fue todo hecho, lo decía en el recreo Si tú eres el ejemplo, tú falacia, yo la veo Tú no eres de mi tiempo, what you talk about ain't real Man, I used to sell them samples and them trenches just for real And I know it's hard to mention, cause that penis hard to heal Yo nací con el karate de ser rico por mi tío Yo no sé por qué me lamben, yo lo noto, they ain't real Tú no llamas, no, no me hablas, no, tanto estaba yo, tú no tenías razón Tú no llamas, no, no me hablas, no, tanto estaba yo Tú no tenías razón Si ellos me persiguen, entonces yo los sigo Give it all in cash, solo quiero efectivo Si puedo ser sincero, estas cosas yo las vivo Yo no soy perfecto, pero trato a broken feel Cómo yo me siento sin tenerte aquí conmigo Solo sabe Dios porque te tiene de castigo Mami, tú no entiendes, yo no soy tu enemigo Tampoco tu castigo, solo quiero estar contigo Tú me rechazas, oh, qué te pasa, oh, tú no entiendes, no Stop calling on my phone Tú no llamas, no, no me hablas, no, tanto estaba yo, tú no tenías razón Tú no llamas, no, no me hablas, no, tanto estaba yo, tú no tenías razón